Día del atentado ofrece una minuciosa descripción de una tragedia de la vida real, los ataques dinamiteros durante el Maratón de Boston de 2013. Muchos recordarán la triste noticia. El 15 de abril de 2013, la ciudad de Boston fue sacudida por una tragedia cuando dos bombas de fabricación casera causaron tres muertes y cientos de heridos durante el Maratón Anual. Todo lo que se observa en pantalla está rigurosamente basado en hechos verídicos, con la excepción del personaje principal, un agente de policía encarnado por Mark Wahlberg e inspirado en diferentes oficiales. Utilizando una estrategia narrativa muy intrigante, se entrelazan las vivencias de varios personajes que de una u otra forma participan de los acontecimientos. La desgarradora secuencia de las detonaciones es truculenta, por obvias razones, sin llegar a ser efectista. Luego arranca la pesquisa efectuada por la policía y el FBI para encontrar a los culpables, dos hermanos musulmanes con invocación de terroristas. Aunque el argumento es conocido, cada escena goza de una vibrante tensión emotiva. Hay tomas de repertorio mezcladas hábilmente con el nuevo metraje, lo cual aumenta la sensación de realismo. Un aspecto que es quizá inevitable en una película como esta es el marco ideológico, patriótico e incluso de propaganda política. El director Peter Berg enfatiza el heroísmo y el esfuerzo colectivo de una ciudad entera que se une para combatir una amenaza común. Berg justifica implícitamente los abusos del gobierno estadounidense en cuanto a vigilancia y violación de la privacidad. Sin embargo, el tono de la narración es firme, conciso y exento de excesos retóricos, aunque sí termina con un largo epílogo documental que es casi un cortometraje adicional. Un 7 para Día del Atentado.